Mi bandita, ¿cómo están? Les mandamos saludos. Hoy nos venimos al Tianguis de... Del Salado. Este día miércoles. Se van a saber qué sale, ¿no? Sigan con nosotros y espero lleguen al final de este video. Esperemos no volvernos locos porque es un mundo de chácharas. Te sientes abrumado, hay muchas cosas, ¿verdad? Este Tianguis cada vez se expande más. Sí. Antes recuerdo que en esta calle sí había chácharas, pero no tantas como la que hay ahorita. Aquí. Pero no. No. Hay muchas cosas, ¿eh? Vámonos poco a poquito. Miren, por aquí vi algo. ¿Este qué cuesta, mi hermano? ¿Cincuenta? Maestro. Está bonita, ¿no? ¿Qué encontrasemos? Una bolsita. Más que está, pues... Sucia. ¿Y está sucia? Está sucia. ¿Ochenta? ¿Cien? ¿Te dijo cien? No sé, dame ochenta. Como quieras. Gracias. Como quieras, o sea, si quieres ofértale. No, pues quería cien. ¿Y te dijo ochenta? Ajá, se bajó ochenta. ¿Y luego? Ya no se bajó más. No, pero luego, o sea, ¿qué decidís? Está maltratada. Está maltratada. A lo mejor con una lavada podría... Podría quedar. Pero no te garantiza que quede bien. ¿Y entonces? No, buscamos. Se van a la armazón, ¿no? Es que son unos... Carolina Herrera. ¿Sí? Tienes buen ojo para ese tipo de cosas, amor. Son unos... Una Carolina Herrera. Carolina Herrera. A ver. Te ves muy ejecutiva. Ay. Sí, mira, dice Carolina. Pues miren, ya vamos llegando aquí a... Como a la avenida principal del Tianguis. En esta avenida está muy larga y ahí es donde... Si aquí hay chachara, aquí hay más chachara. Así es que vamos a ir caminando poco a poco. Le estoy echando el ojo a estos puestecitos de juguetes. Quiero ver si encuentro por ahí algún luchador chiquillo, ¿no? Algo... Algo de lo que andamos buscando. Pero no veo nada. Ahí hay promocionales de los de Batman. Bueno, vamos a seguir. ¿Discos duros, Juan? Sí. Ah, sí. Ya sabes reconocer componentes de computadora, chiquilla. Ah, jale. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. ¿Dónde has aprendido tanto? Contigo. ¿Dónde has aprendido tanto? Y más cuando te tardas días en una grabación, más te aprendes. Los tirajes del oficio. Vamos allá, vamos allá. Vamos de aquel lado. Es la cinta, por eso, en polvo. En una ocasión habíamos encontrado eso. Es para editar rollos de película. Antes se hacían las películas en negativo. Ajá. Entonces ahí lo que hacías era recorrer la cinta, cortar, quitar la escena que no querías y unirla. Entonces ese ya tenía ahí como una lupa para que vieras con más detalle la escena. Entonces era como un programa de edición. Pues ahora son programas, ¿no? Pero era un aparato para editar películas. Y ahí nos marca que era de 16 milímetros. Este está más completito. En algún momento habíamos encontrado uno, pero le hacía falta el visor y todo lo demás. Y acá se ponía un carrete y ahí al otro. Entonces se le iba avanzando. Miren esta tarjeta. Esta es para procesador Intel. Esta pues también ya entra en tarjetas madres de gama alta. ¿Qué socket es esa? Déjenme ver el socket. Por aquí le voy a decir socket 1150. Ya está en muy malas condiciones. Todo doblado. Pues una cita serviría como para sacar piezas. Y para ver si funciona, ¿no? Pero tienes que hacer un buenazo para detectar qué componentes son los que están fallando. Y miren, el otro día estábamos hablando de procesadores, ¿no? Este es un procesador AMD K6. El K6 era un microprocesador lanzado en 1997 por AMD. Fue diseñado para funcionar en placa base socket 7, compatibles con las que usaban los procesadores Pentium de Intel. Era presentado como una competencia para los procesadores Pentium 2. La principal ventaja competitiva del K6 con respecto a la oferta de Intel era su precio. Bastante más barato que el Pentium 2, incluso que el Pentium MMX, al que superaba en prestaciones. Tuvo una importante aceptación en el mercado, presentando a AMD como un rival de peso frente al monopolio que ostentaba Intel en el mercado. Su sucesor fue el microprocesador K6-2. El K6 contaba con una gama que iba desde los 166 Hz hasta los 300 Hz. E incluía el juego de instrucciones MMX, que ya se había convertido en estándar. La gran falta que me haces, las noches solo son para escribir. 50 por 68. Vierna es 13. ¿Qué cuesta este? El rompecabezas. ¿200? Hoy está bien difícil. Sí. Tengo ganas de armar algo así. Hay que comprar uno. Pero no en 200, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Estoy de acuerdo, o sea, pero digo, hay que comprar uno. Sí. Sí. Son dos piezas que te ayude a poner ya. O sea, ¿estás segura que lo que estás diciendo dices que lo armamos juntos? Sí, me ando animando a llevarme ese de a 200, nada más para verte cómo estás ahí conmigo armándolo. No, más sencillo. Uno de 8 piezas, de 9 piezas, ¿no? Por favor. Ese teclado se ve más o menos, pero estoy sincero. No me he hecho teclado chino que luego tiene buena vista y realmente no son tan buenos. Esto era lo que les decía. Tiene buen lejos, pero no, no está chido. Esto es chinote, chinote, chinote. Escorpión, es marca Escorpión. No. ¿Ya viste esa muñeca gorda? Esta, ¿no? No le digas así, te van a criticar. O sea, ¿ya viste esa muñeca que está llenita? Llenita. Exacto, llenita. El otro día estaba haciendo ejercicio. Entonces me ocurría empezar a saltar la cuerda. Iba a decir la reata. Y este... Y usted estaría chido, ¿no? ¿Estas qué cuestan? ¿Estás? ¿Una veinticinco? Cincuenta por las dos. Ah, esa una es más delgada. No. Sí. Ah, no. Pero hoy estamos muy este... Muy este... Promocional, ¿no? Muy de esas marcas. Chetos. No pesa. Pero yo creo que sí sirve, ¿no? Para irme al fitness. Esta me la llevo. Sí, porque estaba haciendo ejercicio y... Esta es para... Para estar saltando. Esta me la llevo. Veinticinco. O acá está esa, a ver. Pues, como que le voy más a... Ahí está. Ahí está. No, ¿qué crees? Que están igual, del mismo peso. Mira, esto, este... Se puede romper. ¿Cuál? No, cualquiera. ¿El plástico? No, me llevo esta, me llevo esta. Me llevo esta. No, nada. ¿Nada? No. Nada que llame tu atención. No, no hay nada. Bueno, está bien. Cuántate, cuántate, cuántate. Nada, nada. ¿Molesta el carnal? ¿Puedes levantar esta? Yo la levanto. ¿Cómo? ¿Puedes levantar esta? Toda la impresora. No, toda la impresora. Esa ya es USB. Oh, qué cosas. Más moderno. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología? Una patita de elefante, reina. Sí, trae una conexión USB. Llamó mi atención eso, ¿eh? ¿Qué hay en contra de eso? Ahora sí, algo que llamó tu atención. Pues se ve. Se ve bonita, ¿no? El material, ¿no? Ajá. Esto, ¿qué material es, amor? Como gamusa. ¿Gamusita? Ajá. Sí, eso es como gamusa. Les preguntan, ¿no? ¿Qué precio tiene? ¿30 pesos? Ya se la risita, ¿qué significó? ¿Qué significó? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Nos la llevamos? Pues yo creo que te llamó mucho la atención. Es que esto es piel, amor. Ajá. O sea, toda es este... ¿Piel? Piel, sí. Bueno. Me la llevo. Ya ves, buscándolo, van saliendo cositas. Te encantan las bolsas, ¿verdad? Siempre me han gustado las bolsas. Las zapatillas. Las bolsas, los lentes de marca, siempre... Y las botas, porque veo que también ahora las botas. Este... Y otra cosa. Los lentes de marca, por eso luego me dices, gracias. Tienes buen ojo, ¿no? Porque... Pues tenía que ir bien a trabajar. Sí, tenías que ir bien a trabajar. Sí. Está bonita, ¿no? Sí, está padre, está padre. Y toda está en piel. Ajá. Ya sabes, con tu lavadita... De jabón... De calabaza. De calabaza. De calabaza. Vale. Ya. Ya me quiero oír. ¿Cuánto suelo? Ay. El rey de mil coronas. Mira, ahí hay otro café, como el de que... Dile que te la paso. ¿Me podría pasar esa café, por favor? Esa, esa. Ay, gracias. Ah, no. Bueno, era parecida, ¿no? Palanquetas de... Esa es cualquier del montón. Venga. Ey. ¿Ya está ahí? Ya. ¿Qué pedo, hijo, con los chapulines? ¿No ha pasado para los chapulines? No, no, no. Yo me lo he preguntado, si no ha pasado para los chapulines. No, vamos. Esa roja, ¿qué? ¿Cuál roja? Esa. ¡Ah! ¡Venga! Ah, es de maquillaje. Es de maquillaje. De una marca de... ¡Venga! Es de cinco balas. De catálogo. Ah. Vale, vale. ¡A lo barato! ¡Venga! No, amor. No se ve. Ajá. Con la base. De los de Chikiman. Tortuga Ninja. Ah, estos son los de Mario. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Se supone que esto toca el tambor, ¿no? Tiene como... Entrada, supongo que aquí va la batería, ¿no? Se bebió con esto, ¿no? No, manches. Tenía mucho que no veía algo así. Hijo de su madre. Se me vino un recuerdo. Fugaz. Tiene cosas chiquitas el amigo, pero... No... No de lo que ando buscando. Calma. Mmm. Mmm. Se cosillas, ¿no? Ajá. A ver, de este lado. Lo que no encuentro son unas figuritas que me encargaron. ¿Cuál? Ah. Te encargaron unas figuritas, ¿verdad? Sí, pero... Eh... Me he parado en puestos de juguetes. Y no. No, no hay. Pues aquí en este... Este tianguis hay muchos puestos así. Muchos puestos así jugueteros. Pero no, no hay lo que me pido. Lo que me pido. Este valle está bastante largo, miren. ¿Y? Allá. Dice, eso vas al tianguis. Chido, ¿qué era? Ahí está. Para que vengan aquí. ¿Ocho por ocho? ¿O siete por siete? Ocho por ocho. Ocho por ocho. Ja, 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 ja. Mira el nene consentido. Sí. El nene consentido. Bueno. Pues salimos a la avenida, casi a la Zaragoza. Ahí. Y vamos de regreso. Vamos, me va a tocar la chapa. Vamos, a ver si se acuerdan. No tienen trabajo. No tienen trabajo. Vamos, a ver si sale alguna gorrita chida, ¿no? Ahora que estamos con el tema basquetbolero. Sería chida una gorrita basquetbolera. Pero, ¿qué creen que no, eh? Una pura de propaganda barata de partidos políticos. No. No, no hay nada. Miren, ahí hay otro balón. Ahora ya en... ¡Chévere! Ay, me asustó. Pensé que solo a mí se me salían los gallos. No seas manchazo. Qué detallazo, eh. Qué detallazo. Qué detallazo, amigo. Qué detallazo, amigo. No sé, me puse mucho de cosas. No sé, cabrón. Ustedes de punto saben, imagínense. Imagínate, yo en las mañanas diciéndote buenos días, mi amor. No te emociones, no. Justo, ya va a salir corriendo. Justo, ya va a salir hasta los cagos de su casa, eh. Es que me acosté con uno, con una. Sí, no sé, ni a los cagos de su casa. ¡No! No, no, pues no. No, no, no. Ah, todos, los cagos de su casa. ¡No! Ese valedor tiene buena música, eh. Tiene buena música. Ahí está el lechadorcito A ver Mira Es un lechador Sí, ¿no? Sí Pero estos no creo que sean de ricolina Mira Como de gomita, ¿no? Sí Está bonito, ¿no? De esa gomita, ¿no? De esa gomita, no Es de la otra gomita Pregunta en cuánto Es de unos 7,000 baros ¿7,000? 7,000 baros Ay, cabrón, casi salgo corriendo Un 20 Sí, ¿no? No lo veamos, ¿no? Pues, banda, yo creo que es momento de hacer un Un este Corte Corte Un corte Porque es muy largo este tianguis Pues vamos a seguir aquí grabando Espero que les haya gustado este video Y no se despeguen Viene otra parte, ¿no? Así es, sigan con nosotros Y espero que les guste Estamos grabando Especialmente para Todos los chuchareos que nos ven Les mandamos un saludo Y también Queremos decirles que los queremos mil ¿Ya? Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!